Chico como estan de mi yo mi canal WOLT Y MWVS LUISPR Así que vamos a ver la otra partida Vamos a ir coger la primera víctima que yo le de caer todo el peso de la ley El primero que no le gusto El volador fue para ir, para que? para morir Te pusiste junto a tiempo Te quitaste el escudo justo a tiempo Pero WOLT Si WOLT Tiene la caiga completa para el tema duro A ver No 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, hay que... justo a tiempo tío puedo esperar no yo no estoy campeando chicos, yo estoy matando a camper, es diferente yo le pegué oligado que no le pegué, suerte joder, era mío no lo pegué oligado no lo pegué oligado no lo pegué oligado por que a mi mongolo? por tonto tío que pesado Ustedes quieren vengar cuando vas a perder ya tío, por eso me destruí porque ya me da igual, tónganos, déjate ganar y ya, santo Choui. ¡Pato, casa! Vamos a pasar la gloria Que esté a nivel 1 Vamos a estar ¿Dónde está? Vamos a chequear un poco la última y dejarlo así, nada chicos nos vemos en el próximo video cualquier cosa cuando encuentre la ember pues sigo así que nos vemos chicos adiós ¡Gracias!